Y lo que estamos haciendo es terminar todos los preparativos, digamos, para el inicio de la construcción de la planta solar. Ustedes saben que ya con el bono están los fondos específicos, ya se hizo un anticipo y ahora hay fondos para la parte de capital que tenía que aportar la provincia. Y ahora resta el desembolso de todo el préstamo, pero no obstante, se están dando los últimos pasos para iniciar la construcción de la planta, terminar con los caminos y hacer todo el campamento, iniciar la planta y también todos los preparativos que tienen que ver con la asignación de los servicios a las comunidades locales, la preparación, la capacitación. Así que yo creo que la semana que viene ya vamos a tener novedades. Estamos en el último tramo.